Buenos días y bienvenidas al taller de Diana. Hoy te doy a conocer todo sobre Cricut, o sea, cómo funcionan cada uno de estos equipos, Cricut Joy, Cricut Exploder, la Cricut Maker, las diferentes EasyPress y que aprendas cómo es que vamos a usar la MockPress, que es el nuevo equipo, el nuevo integrante de la familia Cricut. Así es que quédate con nosotras para que aprendas todo sobre cada uno de estos equipos y puedas aclarar todas tus dudas. Iniciemos con la Joy. Vamos a ponerla aquí delante, así puedes verla con más atención y puedes conocer todo sobre ella. La Cricut Joy es la más chiquitita de la familia de la Cricut y es una máquina que no requiere cableado, es decir, la vas a utilizar directamente desde tu iPad o desde tu celular, tu smartphone, porque no requiere cableado, se va a conectar Bluetooth. Trae su cuchilla, trae un marcador, esto lo ves aquí, y su tapete. ¿Qué resulta? Con esta máquina puedes cortar con tapete o sin tapete los materiales. Trae otra variación, por así decirlo, o alguna novedad, y es que no necesitas tapete para el corte, pero además de eso, puede cortar hasta un rollo de 20 pies de largo a todo lo largo. Es decir, sin tener que interrumpir ni nada de eso, ella toma su rollo, mide la distancia y empieza a cortar. Es por esto que los rollos de vinil, los rollos de iron-on, pueden venir de esta capacidad de 4.5 ancho por hasta 20 pies de largo, para que si quieres hacer un empapelado de una pared, una cenefa o algo así, pues puedas cortarla a todo lo largo y solamente tengas que ir uniendo de 20 pies en 20 pies en adelante. Esa es como la innovación que tiene esta máquina. Además de que no necesita que la conectes a ningún equipo, pues puede funcionar de manera, a través de Bluetooth. Algo importante de la Cricut Joy es que nos limita en cuanto al tamaño, porque al ser 4x5, por los 20 pies de largo, o si te llevas a usar el tapete, por 12, el tema con esto es la limitación del espacio. Por ejemplo, muchas personas la tienen y dicen, ah, que no me sirve para mucho porque es muy pequeñita, y tienen razón, pero créeme que se pueden hacer muchísimos proyectos interesantes si tú con tu creatividad, pues le sacas el máximo dividiendo, por ejemplo, los diseños. Si vas a hacer una impresión en vinil textil y son dos palabras, en vez de quizás lo que podríamos hacer en la grande, que la cortamos las dos juntas y listo, pues tendrías que hacer una primera parte y luego otro corte para la segunda, eso es una forma de cómo tú puedes hacerlo. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando alguna impresión en vinil adhesivo y es muy grande, puedes fragmentarla, cortar las imágenes por un lado, cortar esta otra parte por el otro lado, y luego pues tú puedes unir tu proyecto como tal. Si le buscamos la vuelta, se puede, pero si es para negocios como tal, esta te va a ser limitada porque no vas a ser muy productiva, puesto que tenemos que ir trabajando poquito a poco. Entonces, en una orden, por ejemplo, donde te pidan 24 o 25 tasas, por ejemplo, personalizadas, pues con este sistema es posible que el tiempo te juegue un rol importante. Entonces, debes de tratar de buscar el equipo que vaya acorde con tus necesidades. Siempre digo eso porque me pregunto muchísimo a Diana, ¿cuál es la mejor máquina? ¿Cuál es la mejor máquina que tú me recomiendas? Y la mejor va a ser la que se ajuste a tus necesidades. Tus necesidades no son las mismas quizás mías o de las de tu compañera. Es posible que tu compañera tenga un volumen de producción que le exija un equipo más grande. Quizás tú estás iniciando la curva de aprendizaje, más lo que tú haces comunidad, clientela y tantas cosas. De pronto, con esta tú podrías iniciar. Entonces, todo va a depender de tus necesidades. Lo mismo, si tú eres repostera y lo único que tú vas a hacer con la máquina o tu producto principal es K-Toppers, entonces yo no te voy a recomendar una Joy. Yo voy a preferir recomendarte un Explorer. Que con la Explorer, pues tú vas a hacer corte de cartulina sin problemas, puedes hacer print and cut y esa es más económica. Y si tú eres repostera que no vas a estar haciendo miles de cosas, pues esa podría ser tu solución. Entonces, cada una se ajusta a las necesidades de cada cual. Dependiendo de tu uso es que debes de enfocarte en ver cuál es la que te complementa. No debemos de preguntarnos que para fulana la Cameo es mejor, que para fulana la Explorer es mejor. No, la Joy es buenísima y barata. Claro, para las necesidades de ella funciona, pero quizás las necesidades de ella no son las tuyas. Entonces, analiza primero. Yo siempre, esa es la primera pregunta que le hago a las personas. ¿En qué tú la vas a usar? ¿Cuál va a ser el uso que tú le vas a dar a ese equipo? Después que me explican un poquito, entonces ahí yo puedo aconsejarle cuál es el equipo que quizás, a mi consideración, porque me puedo equivocar, pero a mi consideración yo creo que es la que le puede ser más viable. La Joy es buenísima para iniciar, es buenísima para una persona que la quiere para hacer actividades con sus hijos, tareas, proyectos y ese tipo de cosas. Es buena si tú eres ama de casa y lo que quieres es etiquetar productos en la casa. Es buena si tú quieres emprender y tú no tienes dinero ahora mismo, o sea, estás empezando, no tienes presupuesto y tú realmente quieres emprender. Bueno, pues esta es una buena solución porque es económica y tú vas a arrancar con ella. Después con el tiempo, cuando tú hayas logrado crear tu comunidad y tu negocio vaya avanzando, entonces ahí tú puedes hacer una inversión mayor. Entonces tú dices, bueno, ya yo estoy lista para una inversión mayor, tú compra la más grande, vende la chiquita o si quieres te quedas con las dos. O sea, eso va a depender mucho de tus necesidades y de tu presupuesto. Pero la Joy es ideal para empezar o para las opciones que te di en cuanto a tus necesidades. Así es que hasta aquí la introducción de la Joy. Mira, es súper bonita, muy pequeñita. Si te fijas, me cabe básicamente en la palma de la mano, práctica para tú llevarla donde quieras. O sea, es una buena opción, pero como te digo, siempre contemplando cuáles son tus necesidades. Ahora hablemos de la Explorer. Esta es una Maker. La Explorer no la tengo aquí conmigo, la tengo allá en casita en República Dominicana. Entonces hablemos del Explorer. La Cricor Explorer es muy buena máquina también porque te corta en 12 pulgadas. 12 pulgadas es el tamaño de este tapete, lo cual es un espacio idóneo para tú poder trabajar en producción ya con clientes y ya iniciarte como tal para hacer proyectos más grandes, para poder hacer esos click toppers de 6, de 8 pulgadas. Para eso, esta es ideal. La Cricor Explorer, su única alimentación, así como que yo te pueda decir, es en base a la capacidad de corte. Obvio, trae una cuchilla punta fina y hay una cuchilla de corte profundo que con ella, pues tú puedes lograr cortar unos materiales un poquito más gruesos. Pero, esto no quiere decir que tú vas a poder cortar madera balsa, que tú vas a poder cortar fieltro ni esos materiales. ¿Por qué? Porque tiene su capacidad limitada en cuanto a grosor. Venden, Cricor tiene materiales, tanto de lede, de fieltro, de algunos de ellos, que vienen dirigidos al Explorer. Y si te fijas, el grosor de ellos es básicamente el grosor de una cartulina. O sea, no es mucho, a pesar de utilizar la cuchilla de corte profundo. Entonces, ¿para qué yo recomiendo? En mi opinión, vuelvo y digo, o sea, es posible, porque me hablan mucho, no Diana, yo tengo un Explorer y yo estoy cortando tal cosa. Maravilloso si tú la puedes cortar y te funciona. Pero en mi experiencia, o sea, si yo te voy a decir a ti que compres un Explorer, te la voy a recomendar porque tu producto, tu servicio es basado en el uso de cartulina, de vinil textil o de vinil adhesivo. Si tú usas un material fuera de estos tres como principales, yo no te recomendaría hacer la inversión en una Cricor Explorer porque vas a estar utilizando la máquina a capacidad, o sea, sobre su capacidad. Y esto con el tiempo va a traer como resultado el desgaste de la máquina como tal y los problemas a futuro. Yo prefiero que tú ahorres un poquito más y entonces hagas la inversión en una Maker. Si tú vas a tener otros materiales o si tú visualizas que tu proyecto va a crecer y que tú vas a necesitar integrar otro tipo de productos. Entonces, Explorer básicamente para cartulinas, vinil textil y vinil adhesivo. No quiero decir con esto que no corte otros materiales, puede cortarlos. Sin embargo, no es el uso a capacidad que el equipo como tal puede funcionar. Yo tengo clientas que hacen, por ejemplo, accesorios y me dicen, bueno, yo quiero una máquina para cortar leather. Hay un leather determinado que viene para ser cortado con el Explorer. Y en el cual, dependiendo del grosor, puedes utilizarlo con la punta fina o con la punta gruesa. Resulta que en el leather, como en las telas, como en el fieltro, en Foami, vienen diferentes grosores. O sea, dependiendo de la calidad del producto, hay diferentes grosores. Entonces, esto resulta que a veces me dicen, Diana, tú me dijiste que cortaba leather y no me ha cortado el leather. Ok, sí corta leather, pero tenemos que usar el leather que está dirigido a ese equipo como tal. O un leather muy finito para que tú entonces puedas utilizarlo. Entonces, es cuestión de saber cuál es el equipo que tenemos y cuáles son los materiales que están dentro de la categoría que se pueden utilizar para ese equipo como tal. Yo recomiendo Explorer para aquellas personas que se van a dedicar a personalizados en vinil, personalizados en textiles o aquellas que van a hacer papelería. Sin ningún problema pueden utilizar la Explorer y se evitan hacer una inversión mayor sin ninguna necesidad. Y ahora sí llega el turno de la más esperada, la Cricut Maker. La Maker es una máquina, yo diría que la especial de la Cricut. Es la que incluye mayor capacidad. Te puede cortar hasta dos milímetros de grosor. Entre ellos está incluido el corte de telas sin necesidad de estabilizador. Está el fieltro, el foami, madera balsa, leather en diferentes grosores. Y con esto te estoy diciendo que no tenemos que tener esa particularidad de estar mirando cuál es el leather más fino para usarlo. No, esta te puede cortar más grosor porque trae otras cuchillas con las que tú puedes jugar con el grosor del material. Siempre y cuando esté dentro del parámetro de dos milímetros. En cuanto a capacidad, pues utiliza el... En cuanto a área de espacio, utiliza el tapete 12x12 o el 12x24. Estas máquinas no cortan sin tapete como lo hace la Joy. Realmente aquí sí necesitamos utilizar el tapete, pero eso realmente no es ninguna limitación. Vamos a abrir acá para que la conozcan pues un poquito mejor. Esta viene, yo diría que Jackie Crickles venía pensando en el objetivo de usarla con aparatos Smart, pues trae la hendidura para tú colocar tu iPad, tu tablet o para tú utilizar el programa como tal. Si ves, ella viene aquí con su espacio para tú colocar tu tablet acá y así puedes trabajar en esta área. Las cuchillas de la Maker se diferencian porque tienen, si puedes ver, déjame mirar aquí a esta distancia, si quizás puedo mostrarte, que tienen un engranaje, que es lo que le da la particularidad del movimiento en cuanto al corte. La máquina trae dos tapetes, trae el tapete estándar y trae el tapete para telas. Y además de eso, pues va a venir con dos cuchillas. Es la única de las Cricut que trae dos cuchillas y dos tapetes. ¿Qué otra cosa te digo? Trae su marcador. Necesitamos conectar. Si no tienes, puedes usar la conexión Bluetooth. Por ejemplo, del celular y del iPad, yo la uso con Bluetooth, pero con el computador prefiero utilizarla con conexión USB. Muchas personas preguntan sobre el programa, si necesitan pagar la membresía o no. Eso ya es muy opcional, pero tú puedes pagar la membresía para tener acceso a mayor cantidad de diseños. De igual modo, puedes usarlas sin eso, sin la membresía. Y lo que haces es que puedes cargar imágenes. Gracias a Dios, ya esa actualización que hubo hace unos días de que iban a tener que pagar la membresía o solo te iban a limitar a 20 cargas de imágenes mensuales, eso ya fue descartado. Ya tú vas a tener imágenes ilimitadas siempre cuando tu equipo sea comprado antes del 31 de diciembre. Ya a partir de ahí, porque ellos quisieron darle como ese beneficio a los usuarios que compramos sin saber que en algún momento nos iban a limitar ese servicio, ya más adelante, pues sí, es un anuncio a futuro que el clicker tiene de que van a limitar las cargas para los nuevos usuarios. Pero eso ya va a ser de diciembre en adelante. O sea que mientras tanto, disfrutemos nuestro equipo y nosotros que ya hemos entrado en el sistema de membresía antes del 31 de diciembre, pues vamos a seguir disfrutando de este servicio de manera ilimitada. ¿Qué puedes hacer con una clicker? Una pregunta que me hacen muchísimo. Básicamente, estos equipos de corte se compran con el objetivo de monetizar. Es muy difícil que alguien compre un equipo de estos solo porque me gustan las manualidades. Si solo te gustan las manualidades, las personas se compran una clicker joy y con esa pues pueden disfrutar de manualidades y de crear sin necesidad de hacer mucha inversión. Pero básicamente, el que ya compre una maker, un explorer, es porque realmente quiere monetizar con estos equipos. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Aparte de todo lo que hemos visto, los personalizados de tazas, de vasos, de termos, de bolsos. Además de eso, hay todo un mundo que quizás aún no hemos descubierto y es el corte de las maderas. La madera balsa, el chipboard, nos permiten hacer muchísimos otros proyectos que aún no hemos descubierto o que quizás no se han comercializado tanto en nuestros países. Otra cosa que tú puedes hacer es el uso del leather. Con el leather no solo se hacen lazos, hay llaveros y hay toda una gama de productos en esa línea. En acrílicos, hay cuchillas en la maker con el que tú puedes grabar en acrílico y puedes también grabar en un metal que es para usarlo con la Cricut y puedes grabarlo y hacer plaquitas. Seguro tú has visto unas plaquitas con el nombre de los perritos que hacen y cositas así. Puedes grabar en acrílico, como te digo, puedes personalizar y hacer llaveros, puedes hacer ornamentos para el árbol. Ahora se están usando los K-Toppers con el acrílico. La máquina no corta el acrílico, pero tú puedes comprar el acrílico precortado y entonces con vinil pues puedes personalizarlo. Hay un sinnúmero de proyectos que se pueden desarrollar con este tipo de máquinas. Puedes hacer la papelería completa para un evento, desde la invitación, el banner, las cajitas, los stickers, los tags, todo eso lo puedes hacer. Si tu negocio es hacer, por ejemplo, agendas, tú puedes hacer los stickers, toda una colección de stickers. Hay personas que viven de eso solamente, de hacer los stickers. Eso también es viable. Aunque para los stickers, en vez de la Cricut, yo recomiendo Silhouette. O sea, voy a ser muy honesta con eso. Yo soy amante de estas Cricut, pero la Silhouette para los stickers funciona mucho mejor porque su espacio de Printing Cuts es mayor que el que te ofrece Cricut. En Cricut, el espacio de Printing Cuts es de 6 por 9. Entonces, a veces nos limitamos un poquito porque si queremos imprimir una imagen un poco más grande, pues la máquina en ese sentido nos limita. ¿Qué otra cosa? Una pregunta muy frecuente. ¿Para hacer Printing Cuts necesito una impresora? Por supuesto que sí, porque estas son máquinas de corte. O sea, aquí yo diseño y yo corto. Pero para ya imágenes con colores y esas imágenes de caracteres, esas cosas, necesito una impresora. Entonces, lo que se hace es tú en el sistema, en el programa, tú vas a cargar esa imagen, la mandas a cortar desde tu programa de diseño, la mandas a imprimir, perdón, desde tu programa de diseño. Lo haces en una impresora. Esa impresora puede ser láser o puede ser inyect, de inyección. La idea es que la impresora sea buena, que tenga una calidad de impresión óptima para que así, pues, la calidad de tu producto sea buena. Una vez hayas impreso, entonces tú regresas, cargas al tapete para que entonces, a través de tu máquina de corte, puedas cortar por la silueta, por el alrededor, esa imagen que tú has querido diseñar. Y esto se utiliza muchísimo para impresiones, por ejemplo, de cake toppers, se utilizan en papelería, a veces queremos poner algunos caracteres o algunas imágenes en relieve con sus colores propios y sus formas propias. Entonces, es muy bueno hacer el print and cut. Te va a dar un plus, algo adicional dentro de tu categoría de servicios y es un producto, pues, más acabado, más personalizado. Es todo un mundo, es chulísimo, a mí me gusta mucho porque me permite utilizar, por ejemplo, si me gusta Mickey Mouse, pues, yo puedo hacer toda la papelería con Mickey Mouse, así que sabes que no está propiamente en el programa. Puedo cargar imágenes, sí, yo puedo buscar en mi buscador favorito y puedo buscar algunos caracteres y los puedo subir a la máquina y desde la máquina pues lo puedo cortar, los puedo imprimir y cortar y puedo hacer diferentes diseños con ella. La única que no hace print and cut es la Cricot Joy. Realmente, hay personas que lo hacen haciéndolo unos truquitos, pero realmente este no es para eso. La Explorer sí hace print and cut, la Maker hace print and cut, la Joy no es para print and cut. Algunas otras inquietudes que las personas me hacen mucho es de la garantía de estos productos. El fabricante los garantiza por un año. Generalmente, Cricot lo que hace es que te pide que muestres un video mostrando cuál es el error que te está haciendo la máquina si te está presentando algún problema y después, después que ellos analicen qué es lo que le está pasando por el número de serial, por tu número de cuenta, entonces ellos van a analizar si el error realmente es por defecto de fábrica, por el fabricante o si realmente el error ha sido por un fallo eléctrico o algo de tu lado. Dependiendo cuál sea la situación, entonces ellos proceden a dar la garantía. Es posible que te hagan reemplazo de la máquina que es lo que generalmente hacen o si es algo del programa, pues ellos te ayudan y te dan el soporte para que tú puedas revisar el sistema. Es importante saber que ellos solo hacen esas reposiciones cuando toca reponer el equipo como tal dentro de Estados Unidos. Si tú estás en República Dominicana, pues lo que hacen es que te la ponen en un courier en tu dirección dentro de Estados Unidos y desde ahí pues te corresponde asumir los gastos de traslado del equipo. pero sí te honran la garantía. O sea, lo hemos hecho en algunas ocasiones con equipos que han presentado problemas y eso es muy bueno tú saberlo que estás comprando un equipo que la marca te va a respaldar. Ahora hablemos de los tapetes. Los tapetes hay cuatro en el mercado. Básicamente los colores son azul, el verde, el morado y el rosado. ¿Para qué utilizo estos tapetes? Bueno, está el azul que es el más ligero el que menos adhesivo tiene y este se utiliza para materiales muy sensibles por ejemplo el papel crepe el papel vegetal papeles que son muy delicados y no se le puede poner mucho adhesivo porque cuando el proyecto esté listo y lo vayas a desprender pues se te va a deteriorar. Entonces para eso se utiliza el tapete azul. El tapete verde es el estándar es el que básicamente más utilizamos porque se puede usar con la mayoría de materiales para eso utilizamos el verde y es el que traen casi todas las máquinas. El rosado es el tapete que trae uno de los que trae la maker y es para utilizarlo con telas. Este tapete tiene un poco más de adhesivo y se utiliza en telas fieltro y foami. El tapete morado es el tapete más fuerte y el que tiene más adhesivo y se utiliza generalmente para ser utilizado con la cuchilla knife perforation engraving esas que van a ser utilizadas con materiales fuertes como por ejemplo la madera balsa placas de acrílico podría utilizarlo para el leather o sea todo depende del grosor del material voy a utilizar este tapete morado que es el que me va a dar mayor adhesivo con mi producto y aún así recomiendan que en los bordes le pongamos un poquito de adhesivo para asegurarnos de que nuestro proyecto no se mueva porque como son un poquito más pesados y gruesos pues pues tienden a dar un poco de problema o sea que ahí tienes toda la información sobre los tapetes los tapetes vienen en 12x12 y 12x24 si tú por ejemplo trabajas mucho tienes una producción grande es bueno el 12x24 porque tú pones todo el rollo del material que vayas a cortar del vinil o del mini textil a todo lo largo y así pues puedes cortar varias tiradas del mismo producto en una misma posición o sea en un mismo tapete tienes ahí más espacio para trabajar y esto te va a ayudar a ahorrar un poco de tiempo encargando tapete y volviendo a iniciar entonces en ese sentido esos tapetes son muy buenos vienen en 12x12 el verde el rosado y el morado esos son los que hasta el momento he visto en cuanto a las herramientas vamos ahora a hablar de las herramientas generalmente cuando se compra una máquina de esta nosotros recomendamos que compren el kit de herramientas y el kit de herramientas no son más que la tijerita el este que yo digo que es el bisturí que es el más usado esta paletita es para levantar el material del tapete y la pinza que no veo por aquí la que trae este juego pero voy a poner esta porque es bastante similar esos son los materiales que trae el kit de herramienta y esto que es lo que te ayuda para tú pegar el material cuando tú lo pegas sobre el tapete tú le pasas esto como una aplanadora digo yo para asegurarte de que el material quede bien pegadito entonces esas son las herramientas que trae el kit de herramientas siempre que se compra una máquina que recomendamos que compren el kit de herramientas porque esto facilita muchísimo el proceso al momento que tú estés creando y ahora pues hablemos de los marcadores yo no soy muy fanática de los marcadores y de los lapiceros que traen las máquinas generalmente las cosas que hago no requieren ese tipo de mis proyectos no requieren esas herramientas sin embargo hay toda una gama de proyectos ahora que salió la Mock Press entonces ahora yo quiero los marcadores Infusible Ink porque los proyectos son más bonitos cuando se hacen con los marcadores hay como más opciones para esa área sin embargo hay muchas cosas en papelería que tú puedes aprovechar con los marcadores hay juegos de marcadores de 3, de 4 hay de 2 hay de 15 hay de 30 y eso va a depender de tu gusto y vienen en varios colores lo más importante de estas máquinas son el juego de las cuchillas y aquí vamos a hablar de esto porque a veces al momento de ordenarme una máquina me dicen oh yo quiero esta cuchilla y aquella cuchilla y quiere comprar todas las cuchillas al mismo tiempo las cuchillas tú las compras de acuerdo al trabajo que tú vayas a hacer si tú por ejemplo no vas a trabajar con madera balsa no vas a trabajar en engraving para qué quieres la knife blade y para qué quieres la cuchilla de grabados o sea siempre hagamos compras conscientes e inteligentes basado en tu necesidad a qué es que tú te vas a dedicar y qué sería realmente la cuchilla que te va a resolver como les dije la maker trae la punta fina y la rotary blade la giratoria o la rotatoria es la que utilizamos para cortar la tela el pietro el foami el leather a mí me gusta cortar el leather con esa cuchilla las demás la punta fina es como la general esa te va a servir para vinil para papel para cartulina para los textiles esa sirve para muchísimas cosas es como la más usada pero además de eso está la knife que es como la cuchilla a cuchilla y realmente es una cuchilla esa se utiliza para los materiales gruesos de mayor grosor de hasta 2 milímetros de grosor generalmente para la madera balsa están las otras que son de perforación que es para dar terminación está las de la rotatoria como te mencioné está la de scoring que esas no corta si te fijas yo la paso por mi mano y no me corta esa es muy parecida a la rotary pero la función de esta es marcar sin cortar es decir cuando tú estás haciendo una tarjeta la vas a necesitar porque esta pasa y le hace la marquita por donde tú vas a doblar la tarjeta esa solo se usa para marcar la engraving o la de grabado esta puedes comprar un kit que trae tres puntitas así tú no necesitas el housing de tres cuchillas más sino que solamente cambias la partecita de abajo y esta viene un juego que sirve para grabar el otro juego sirve para perforar y el otro jueguito la puntita otra que está por acá metida esa te sirve para tú hacer repujados o sea algunos diseños repujados esta te funciona para eso este es el foil que también salió este foil y puede ser utilizado en la Explorer con esta tú puedes hacer aplicación de foil en algunos diseños el foil trae también tres puntitas que tú puedes cambiar desde fino o mediano o grueso las demás cuchillas solo son para la Cricot Maker la Cricot Joy solo utiliza una cuchilla y ella la trae la Explorer utiliza dos cuchillas una es la punta fina la punta gruesa y podrías utilizar el foil otra cosa es que para la Explorer en vez del Scoring que el Scoring el de marcado en vez de ser una cuchilla en la Explorer es como un lapicito un lapicito con un Scoring Pen el que se utiliza para eso generalmente cuando yo estoy trabajando con mi máquina utilizo otras herramientas que te voy a mostrar ahora cuando estoy trabajando con mi Cricot lo que utilizo generalmente es un centímetro esto es sumamente útil porque para personalizar tienes que medir el espacio de trabajo que tienes para el área que quieres personalizar y en eso un centímetro juega un papel importantísimo estas plantillas cuando estoy trabajando en cortes en aplicación de vinil textil pues funcionan súper bien es un juego de plantilla que te ayuda a medir el centro y la distancia del cuello a la imagen que tú vas a poner en el personalizado que estés haciendo en tu t-shirt en aplicación de vinil textil otra cosa que me sirve muchísimo es esto que no es propiamente para eso ahora es que salió uno que si se utiliza para esos pines y es como un anillo de silicón que cuando estamos limpiando el vinil adhesivo es bastante incómodo porque se te pega en donde quiera pues de esta forma tú te lo colocas aquí y mientras vas limpiando pues los excesos los dejas acá y de esa manera pues tú puedes trabajar más limpio y más organizado esas son básicamente como las cositas que yo utilizo adicionales al momento de yo estar creando y por supuesto la tijerita que viene con el kit de herramientas que eso tiene un uso chulísimo corta bastante bien y me ayuda en el momento en que estoy trabajando con estos materiales como te mencioné el programa el programa Cricut Design Space puede ser utilizado desde tu iPad o sea tu tablet puede ser utilizado en el computador puede ser utilizado desde el teléfono eso a mí me encanta porque me da como mayor facilidad para yo poder utilizar el programa que no necesariamente tengo que estar sentada en un monitor en una máquina grande no te voy a negar que para algunos proyectos es mucho más cómodo utilizar el programa desde un computador sin embargo si quieres hacer algo rápido imprimir algo que ya tienes diseñado pues en ese sentido el teléfono y las tabletas son rapidísimas y tú puedes crear ahí cualquier cosa sin necesidad como de muchos elementos ahora hablemos de materiales empecemos con la Cricut Maker hacia atrás la Cricut Maker dijimos que puede cortar tela foami fielto y puede cortar leather el fox leather viene de dos formas viene el leather que es finito que parece básicamente papel y viene el que es piel propiamente ya más grueso o sea lo puede cortar sin problemas dependiendo de la cuchilla que le pongas puede cortar el vinil tanto textil como adhesivo y pues vas a necesitar además de esto un transfer tape para tú transferir la imagen que cortaste a la taza al vaso o al termito que quieras personalizar nosotros tenemos que tomar en cuenta por ejemplo en cuanto a los papeles el corte de cardstock o de cartulinas me preguntan mucho ¿qué es el cardstock? el cardstock no es más que una cartulina lo que pasa es que es un calibre un poquito más grueso que el que vemos convencionalmente en las librerías viene de 65 gramos o de 110 y esto va desde más finito hasta más grueso hay inclusive unos que son más finitos y eso es buenísimo porque dependiendo de la calidad del trabajo que tú quieras o del efecto que tú quieras lograr vas a poder diferenciar en cuál de estos materiales te conviene más al momento de crear otra pregunta muy frecuente es ¿cómo diferencio el vinil textil del vinil adhesivo? el vinil textil o perdón el vinil adhesivo en la parte de atrás tiene esta cuadrícula y generalmente lo dice si tú te fijaste en este en la parte de acá lo dice que es un vinil premium removible o que es un vinil premium permanente pero lo más importante es la retícula todos los viniles textiles en la parte de atrás tienen esta película de color y en el momento del corte se colocan con el color hacia arriba el vinil textil no tiene nada no vamos a ver nada se ve de igual forma de un lado que del otro lo podemos diferenciar de cuál es el lado a trabajar porque el lado más brilloso es el lado que queremos trabajar sin embargo al momento de pegarlo en el adhesivo debemos de pegarlo al revés porque vamos a optar por la opción de espejo al momento de cortar y vamos a cortar de esta forma para pegar de esta manera entonces se corta del lado inverso y se acciona la parte del espejo al momento de cortar el vinil textil se diferencian en que este no tiene nada por detrás solamente un lado brilloso y un lado opaco entonces hasta ahí las diferencias entre esos materiales ahora vamos a hablar de las easy press cuál easy press compro cuál es mejor para mí igualito que como lo dije con las máquinas todo va a depender de tu necesidad si tú haces aplicaciones de vinil textil muy grandes de pronto te conviene una máquina más grande si lo que tú haces es trabajito pequeño para bebé para accesorios pues con la mini quizás tú estés perfectamente bien otra particularidad que olvidé mencionar en cuanto a los materiales son los materiales de la Cricot Joy los materiales de la Cricot Joy vienen en su tamañito vienen 4.5 y por el largo algunos son de 3 pies otros son de 20 todo depende del largo del proyecto que tú quieras y en ellos hay está el transfer tape de este tamaño está el vinil textil de este tamaño está el vinil adhesivo igual y está el infusible ink que también está pequeñito y es compatible para la Cricot Joy o para proyectos en la mug press de esta manera tú no te no desperdicias material sino que te vas con el más pequeñito y así lo puedes aprovechar mejor este material el del infusible ink voy a hablar más cuando estemos trabajando el tema de la mug press para explicarte un poquito mejor sobre este producto con las planchas está la plancha 10x12 está la 9x9 está la 6x7 y está la mini ¿cuál es la mejor? depende de cuál uso tú le vayas a dar en mi caso yo tengo la 6x7 y la mini la 6x7 porque bueno es pequeña relativamente si tú vas a hacer trabajos muy grandes pero a mí realmente no es mi necesidad y si la tuviera pues sencillamente lo hago en dos aplicaciones divido las pasadas inclusive yo he hecho cuatro aplicaciones y la imagen es muy grande en cuanto a tiempo versus lo que estoy haciendo esto es cuestión de segundos como tú puedes ver la máquina tiene aquí un conteo en donde tú ajustas la temperatura y el tiempo de uso emite un sonido donde tú sabes cuando parar cuando ella terminó es súper buena o sea realmente la calidad del producto aplicado con una plancha tiene mayor durabilidad que con una plancha convencional en la casa esos son como los beneficios y van a necesitar un mat de estos para tu poder hacer la aplicación este es un mat térmico para que no te transiera tanto calor porque esto aguanta 450 500 de calor entonces así no dañas la base sobre la que estás trabajando cuando estamos haciendo estas aplicaciones también cubrimos con un poquito de teflón la pieza así nos evitamos quizás dañarla la mini yo la utilizo la mini a mí me resuelve muchísimo porque contrario a lo que piensan que nada más para aplicación de vinil pues yo la uso hasta para en mis costuras la uso para planchar mis piecitas y para planchar mis cositas pequeñas que estoy trabajando esta tiene tres velocidades o tres niveles de temperatura desde bajo medio y más alto y igual emite un sonido esta no tiene tiempo tú eres como al ojo por ciento que indicas el tiempo pero si es muy buena para trabajos pequeños excelente yo la recomiendo esta 100% generalmente la mayoría de mis emprendedoras tienen estas dos el juego de la mini y la 6x7 contrario a comprarse una 10x12 que quizás solo les va a funcionar con proyectos grandes cuando tú estás haciendo un chiquitico te sobra espacio que va a estar tomando calor sin necesidad entonces eso es básicamente dependiendo de cuál es el proyecto que tú haces cuáles son tus necesidades que tú vas a definir cuál es la EasyPress para ti ahora vamos a conocer la ModPress esta es como la magia de lo nuevo que ha sacado Cracker y a mí me como te digo me llegó un momento en que ahora yo digo conchale para qué me compré esa super plancha yo les voy a enseñar ahorita la diferencia entre mi EasyPress la ModPress y el super planchón que yo tengo 8 en 1 realmente eso a mí me causa muchísima admiración como Crickle saca sus equipos o sea estéticamente son más bonitos más funcionales o sea para tu área de trabajo se ven muy bonitos contrario a otros equipos que son como medio rudimentarios en la ModPress lo que vamos a hacer es a poder personalizar tazas o se pueden algunos termos siempre cuando tenga como esta forma cilíndrica lo vas a poder personalizar y puedes hacerlo de dos modos lo puedes hacer utilizando el material de ellos infusible ink y lo puedes hacer también utilizando el papel de sublimar lo único que para el papel de sublimar tú tienes dos opciones o utilizas un diseño que vaya con los marcadores o utilizas la impresión la impresión con tinta de sublimar esas son las formas en que tú puedes personalizar utilizando la ModPress en la taza tiene que ser para sublimar no es una taza convencional tú le puedes comprar esa taza a quien tú quieras no necesariamente a Cricut eso también es bueno porque hay muchísimos suplidores que venden estas tazas al por mayor y muchísimo más económicas o sea que tú puedes comprar cualquier taza y puedes hacer este tipo de proyectos esto solamente tú le pones el material ya con el diseño lo ajustas con un poquito de cinta adhesiva entras tu taza de esta manera dentro de la base cierras acá y automáticamente ya tú solamente esperas el conteo del tiempo que te dicta aquí cuando esté lista con mucha precaución abres sacas tu taza y siempre recomendamos tener un soporte de estos térmicos para que tú puedas poner tu tazita a reposar hasta que enfríe un poco para tú poderla usar es súper práctico es muy bueno es rápido de hacer o sea me encantó me encantó yo ahora te voy a mostrar cómo con estas herramientas yo puedo sustituir aquella súper maquinota que yo tengo para sublimar y de una manera más estética y más variada déjame te muestro aquel equipazo cuando mis clientas generalmente compran los equipos viene la pregunta ¿qué materiales necesito? ¿qué cuchillas necesito? y generalmente mi consejo es espera a ver los tutoriales cada uno de nuestros equipos es vendido con su tutorial completamente gratis su curso básico para que tú aprendas a usar y le saques provecho a tu inversión entonces le decimos primero mira los tutoriales porque yo sé no hay que ser no que estoy segura que tú no vas a hacer de todo al mismo tiempo o sea no es verdad que tú vas a utilizar vinitextil vinil adhesivo cardstock leder madera balsa tú no vas a hacer tantas cosas al mismo tiempo entonces concéntrate en ver los tutoriales define después de eso qué es lo que tú quieres hacer ah no mira yo voy a empezar con lo personalizado ah pues si voy a empezar con lo personalizado necesito vinil adhesivo y necesito transfer tape ok no ya yo me hice la parte de eso ahora quiero incursionar en los viniles en las impresiones textiles ok entonces necesitas el iron on necesitas la plancha necesitas el tapete térmico y así poco a poco tú te vas haciendo de cada uno de tus productos y no de todo de un golpe que generalmente la inversión es un poquito elevada y nos pone a temblar el presupuesto ve poco a poco ve aprendiendo ve creando una línea de productos y así tú puedes utilizar mejor tus recursos con las máquinas de corte se puede hacer muchísimas cosas tú puedes dedicarte solamente a papelería tú puedes dedicarte solamente a personalizados te puedes dedicar solamente a los productos textiles te puedes dedicar por ejemplo a trabajar los productos en madera o sea tú puedes hacer de todo créeme de todo puedes sacar una línea de productos para bebés puedes sacar una línea para el hogar puedes sacar una línea de personalizados por temporadas puedes hacer colecciones de productos o sea hay muchas formas de cómo tú puedes monetizar con estos equipos inclusive si tú tienes la joy lo puedes hacer si tienes la explorer lo puedes hacer y si tienes la maker también lo puedes hacer todo depende de la disponibilidad que tú le pongas el tiempo que tú le dediques a cada uno de los equipos a conocerlo aprenderte bien el sistema aprender bien cómo se maneja el programa ser creativa tratar de siempre buscar inspiraciones qué es lo que se está usando ahora cuál es la próxima temporada que viene para que no te limites solamente a lo que trae la máquina porque lo ideal es que tú mezclando una técnica con la otra pues puedas sacar un producto mucho más innovador y siempre puedas tener algo distinto que ofrecerle a tus clientes el mercado de los personalizados está saturado hay muchísima gente siendo personalizado sin embargo quiénes son los que más venden los que más cosas bonitas están haciendo los que se mantienen al tope de lo que es la nueva tecnología los nuevos productos y todo eso yo espero que tú hayas disfrutado todo esto que hemos hablado que hayas aprendido muchísimo a lo largo de toda esta semana voy a estar dándote a conocer todos los productos que yo tengo y con los que he podido monetizar todos estos productos los tenemos de venta con envíos a República Dominicana y también dentro de Estados Unidos por la compra de los productos tú recibes el curso básico completamente gratis tenemos todos los materiales las cuchillas los tapetes todo lo que tú puedas necesitar para cada uno de estos equipos los tenemos de venta además de eso tenemos curso ya un poquito más avanzado para cuando tú sepas más tenemos algunos máster en cajitas en papelerías en cake toppers para que tú puedas especializarte en el área que realmente te interesa y si quieres aprender un poquito más a lo largo de esta semana voy a tener disponible pero solo para 10 personas 10 tutoriales por 10 dólares utilizando estas máquinas el de hoy corresponde a Cricut si tú quieres conocer un poco más sobre Cricut pues aprovecha que tenemos 10 cupos para que puedas recibir 10 tutoriales por solo 10 dólares 580 pesos eso es una oportunidad increíble para que tú puedas aprender y emprender utilizando estos equipos como lo he hecho yo hasta el momento me preguntan mucho ¿qué tú has hecho con esos equipos? pues mira yo tengo una página en donde vendo productos personalizados y los hago con estos equipos tengo otro proyecto en donde hablo sobre tendencias del hogar y todo eso y las cosas que vendo ahí para el hogar las hago con Cricut doy las clases ya lo sabes todas sobre el uso de estos equipos y lo otro que hago es que vendo los equipos y los materiales entonces como puedes ver yo tengo cuatro formas de monetizar con estos equipos así mismo tú puedes sacarle muchísimo provecho crear diferentes líneas no tú haces personalizado hago textiles puedo hacer cosas para el hogar y así tú puedes emprender y crear todo un catálogo de productos espero que toda esta información haya sido de tu provecho si te gustó compártela e invitamos a más personas a que se una en esta hermosa comunidad del taller de Diana gracias por todo nos vemos en la próxima